Avitísimo, consejos para tu hogar. Hola, buenas, soy José Ramón Martín, embajador de Avitísimo y técnico y director de proyectos de MAU Proyectos y Obras. Hoy te voy a dar un consejo que te puede venir bien a la hora de comenzar la relación con el contratista o la empresa que te va a hacer la reforma de los documentos que debes de tener y que os deben unir a los dos. Antes de iniciar los trabajos de reforma de tu vivienda con un profesional del cual ya hayas elegido y te haya generado la confianza, es necesario que por escrito y con él de la mano redactes dos documentos básicos que a efectos de responsabilidad y demás te pueden venir bien. Uno, el primero, es el contrato. Un buen contrato creo que es fundamental que lo redactes estableciendo cuatro o cinco cosas dentro importantes. El primero es establecer un plazo de ejecución de obra. Eso te ayudará también a saber la disponibilidad y cuándo vas a poder tener tu obra terminada. El segundo es que exijas unas garantías en cuanto a seguro de responsabilidad. El técnico profesional debe tener, es obligatorio además, tener un seguro de responsabilidad a efectos de daños a terceros durante la obra y demás. Entonces es conveniente que lo exijas en el interior de ese contrato. El tercero son unos hitos, es decir, establecer una forma de pago y que ese pago vaya establecido según se vaya ejecutando la obra. Es decir, a lo mejor establecer tres o cuatro hitos de pago. El cuarto es que en ese contrato venga el número de inscripción en la seguridad social. Es decir, de esa forma a ti te cubrirá que ese técnico, ese profesional, pues tiene eso y no tienes que estar tú ya preocupado más veces. Está ahí escrito en ese contrato y ya está. Otro documento básico, aparte del contrato, es una documentación o proyecto visado. En determinadas obras no es necesario un proyecto visado. Cuando no es necesario, sí recomendamos que redactes con un técnico unas mediciones de ese proyecto para que tres o cuatro profesionales luego te presupuesten lo mismo. Porque si no, para ti será un jaleo luego determinar, ay, esto está incluido, esto no está incluido. Entonces, ese técnico te ayudará a ese tema y desatascará eso y ya la obra irá a una ejecución normal, a un plazo normal. Por último, es importante que el técnico te redacte unos planos del estado, por ejemplo, cuatro o cinco planos de tu reforma, ¿no? Sí, en el caso de que no te hiciera falta el proyecto visado. Estos planos, uno de ellos fundamental es el estado actual, lo que hay ahora. Otro es el estado reformado, donde se hace la distribución y se incorporan las nuevas necesidades que tienes que cubrir en tu nueva casa. El plano tres es importante también, que es el de instalaciones. Ahí se dibuja el trazado de las instalaciones, las antiguas, las nuevas, y ver si hay interferencias o no. No, el cuarto plano es el plano de acabados. Este plano de acabados, normalmente, mucha gente tiende a omitirlo, porque se da por hecho de que estos acabados están muy claros en las mediciones y demás. Pero nosotros vemos fundamental que, por ejemplo, si vas a hacer la reforma de tu baño, ¿no? En un planito es muy sencillo, pues, marcar marca y modelo de inodoro, marca y modelo de lavabo, marca y modelo de ducha, marca y modelo de tal. Esto hará que luego también incluso el profesional le venga mejor, porque va mucho más rápido. Antes de comenzar ese trabajo ya lo tiene totalmente definido y tú también lo tienes clarísimo. Espero que este consejo te haya sido útil y te recomiendo que te pongas en manos de profesionales, porque será una garantía de obtener mejores resultados. Gracias.